¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No mames, que se tapó. Que me meto abajo del... Me meto, amigo. Me meto abajo del lavabo. Cuando reaccionas a Azbine Hotel. Ya lo reaccionamos ayer. Me meto abajo del lavabo. Lo abro. A ver. ¿Cómo se abre esta ma... ¡Psss! ¡Qué puto asco, amigo! Te juro, qué putísimo asco. ¡Qué asco, amigo! Me fui a dormir. O sea, me lavé, obviamente. Pero me fui a dormir... Teniendo pesadillas con eso, amigo. Teniendo pesadillas con que me iba a caer... Amigo, qué putísimo asco. No se lo recomienda a nadie, amigo. Busquen un tutorial. Ven un video de tutorial, amigo. Yo no lo hice. A mí no me enseñó mi papá. Horrible, amigo. Súper asqueroso. Súper asqueroso. Y no dormí bien, amigo. Primera vez. No, todo mal, amigo. ¡Qué asco! Ojalá que nunca les pase. Pero bueno. Ya estamos acá. Estoy muy feliz. Esta playera hace mucho que no me la ponía. ¡Qué asco, amigo! Hace mucho que no me ponía esta playera, amigo. Y dije... ¿Sabes qué? Este... No me dio tiempo de bañarme. Me voy a poner lo que sea. Y amigo, me gusta mucho cómo me queda esta playera, eh. Perdón. Perdón. Amigo, amigo. Voy a... ¿Sabes qué? El día que nosotros hagamos una reunión... No me van a dejar pasar a mí. Porque van a decir... Señor, disculpe. Pero no se permiten armas... Dentro del conservatorio. Y yo. Perdón. Estas vienen incluidas. ¿Qué tiraba? Re gay, amigo. No, digo, re gay. Re pelotudo. Este... Pero, amigo. Me quiero... ¿Y esos brazotes? No, amigo. Me quiero poner mamadísimo este año. Vuelvo. Quiero hacer que mi brazo... Ponga a alguien su cabeza aquí... Y hacerla así. Y romperla, amigo. Como una nueve. Así. Así. Épico, amigo. Épico. Me voy a poner mamadísimo, amigo. El brazo hace el tamaño del muslo de una mujer, amigo. Hacía la mierda. Gracias, Bruce Bruce. Por eso te dice... Que un video de una chica que cuando terminó de lavar trastes... Cogió los residuos y... Por ser de sacarle los brazos. Por ser de sacarle los brazos. No, amigo. Pero sí. Así que el que quiera un abrazo... De una vez le digo... Amigo. Si algún día nos llegamos a conocer... Tengan cuidado conmigo. No es que sea malo. Pero tengan cuidado conmigo, amigo. Porque yo cuando conocí a mis amigos IRL... Tipo Giro, Fallo y tal... Este... Yo los abracé, amigo. ¿Les dolió? Freddy vuelta al ruedo. ¿Qué donación fue esa? ¿Les dolió, amigo? ¿Les dolió? Imagínate que estés... Imagínate que estés... Yo qué sé. Eh... Giro. ¡Hola, Giro! ¿Cómo estás? Así, amigo. Su cabeza... ¡Pum! 360 Noscope. De un abrazo, amigo. Este... Entonces, si te dan... Voy a tener... Tratar de no pasarme de pelotudo. Porque yo cuando abrazo... Parece que le quiero hacer una llave a alguien y rompo costillas. No es que sea muy fuerte, pero es que no lo mido. Alguien lo abrazo, levanto y les rompo las costillas. Lo abrazo, lo levanto y les rompo las costillas. ¿Ves? Bruce Brush es de los míos, amigo. Bruce Brush es de los míos. Ya, mijo, ya. Sí, sí. Ya, mijo, ya. Este... Pero sí, boludo. Sí. Por cierto, acá me quedaron dobladitas. ¿Qué alguien quiere? Le quedaron muy ricas a mis papás. A mi mamá y a mi papá. Mira nada más. Comida casera. De hecho, debí de haberlas metido al refrigerador de nuevo. Soy una mierda. ¿Ustedes calientan la comida cuando la sacan del refrigerador? A mí me da una flojera. Qué pelotudo. Bueno. Este... Hoy... Qué bueno que no se alcanza a ver mi cama, amigo. Porque ya tengo un chingo de ropa encima de mi cama. No la van a ver. Este... Hoy, brothers... De todos tus amigos, ¿cuál es el que más peligra a un fan de encontrárselo en la calle? No mames, ninguno. Ninguno de nosotros sale a la mierda. George se murió. No, claro que no. Está sano y salvo. Sano y salvo. ¿Quién sería el más probable que lo encuentre en la calle? Ninguno. Ninguno de nosotros sale. No, no es cierto. Yo si te conozco, sí quiero un abrazo. Claro, pero nada más díganme que tenga cuidado. ¿Sabes quién? Acá está el que dice suscribanse más como hoy. Pollo frito, amigo. Suscríbete además como hoy. Pollo frito, amigo. Pollo frito. La otra vez salió. Este, dijo. Bogman, quiero grabar un video. Seguramente no van a reconocer. El cabrón salió con su máscara. Con un peluche de dos metros. Llamado Alfredo. Al que le creó un canal. Con un millón de vistas, amigo. Y se fue a ver una película al cine. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Le pidieron foto al oso, pero no a Pollo. Pollo me dijo. Amigo. Estoy deprimido. De verdad quieren al oso más que a mí. Cuando se me acercaron me dijeron. Hola. ¿Cuánto cuesta una foto con el oso? Pinche pollo todo pendejo, amigo. Pobrecito, cabrón. Pobrecito, amigo. Pobrecito. Me dio mucha gracia. Me dio muchísimas gracias, amigo. Me dio mucha gracia. Suscríbase de Magmoboy y colaboración con el osito pollo frito. Amigo, pobrecito pollo, boludo. Merecido. Merecido. Pero sí, amigo. ¿Quién sería el más difícil de reconocer? ¿Quién sería el más difícil de reconocer en la calle? Yo no. Yo muestro la cara. Nova tampoco. Digo, Nova tampoco sería tan difícil de reconocer, creo. Creo que el más difícil de reconocer sería Cap. Sería Cap. Sí, sería Cap. Sería Cap. Amigo, sería Cap porque yo la primera vez que vi la cara de Cap no me lo imaginaba así, amigo. No les voy a describir la cara de Cap porque obviamente sí no les estaría dando una pista. Pero sí, amigo. Sí, Cap. Silencio. No, amigo. Yo siento que silencio es muy fácil de reconocer porque, bueno, se quita los pupilentes, pero el cabello de silencio y si sale con curabocas ya fue, amigo. Sedoxio. Se me hace muy gracioso eso, que la gente que es faceless se tiene que salir sin máscara porque si no lo reconocen. Qué peligroso eso. Tipo, te hacen así en una ocasión y ya fue, amigo. Te resacó todo. Este, pero sí, amigo, sí. Bueno, lo que estaba diciendo. Este, tengo unas ganas de arrancar 40 series de Minecraft, amigo. Tengo unas ganas. ¿Para cuándo la continuación de Hasbeen Hotel? Pero si vimos el resumen ayer, tengo unas ganas, amigo, de hacer 40 series de Minecraft. O sea, tengo ganas de crear una serie de Minecraft, este, de únicamente hacernos bromas entre mis amigos. Tengo unas ganas de hacer una serie de Minecraft simplemente de chill. Tengo unas ganas de hacer una serie de Minecraft de hardcore. Tengo unas ganas de hacer... Como decía, tengo unas ganas de crear, no de retomar porque no, ese mundo, no, mames. Te juro que parece broma, pero... Verga. Lo reconocería hasta la voz. Y bueno, eso es un peligro también. Carl tiene que hacer eso. Rivel Magma SMP. Yo ya dije que creo que vamos a tener que hacer un re-debut o un re-boot o no sé qué, amigo. Porque yo... Me dijo Giro un día. Oye, Magma. Pásame la contraseña del server que no funciona. Y yo. Ah, chengay, yo no la cambié. Magma, ¿pagas el server? Magma, sí pagas el server, ¿verdad? ¿Cómo no te pagabas oro? Y valió, verga. Se viene a hacer construyendo una ciudad a nivel rascacielos en su provivencia. Amigo, literal. Y el lag de SMP. El lag de SMP ya hablamos del lag de ayer, amigo. El lag de SMP ya hablamos del lag de ayer. Entonces, tengan chill. Pero ¿saben qué me gustaría mucho, amigo? ¿Qué me gustaría mucho? Que me dijeran... ¿Cuál se imaginan ustedes que es el final del lag de SMP? Tipo, obviamente no les voy a decir si va a ser ese o no va a ser ese ni nada de eso. Pero me gustaría saber qué les gustaría ver a ustedes en el lag de SMP. Obviamente no los vamos a complacer ni en pedo. No vamos a hacer lo que ustedes nos digan. Porque es spoiler. Pero me gustaría saber qué les gustaría que fuera. Por un ejemplo. Que todos mueran. La muerte de Magma. Ayurbo Nuggets, sí. Que se mueran todos. Reaparece clave. Muertos. Un reinicio. Muerte todos. Todos mueren. Muerte. Amigo, paz. Una persona quiere paz. Todos los demás. Que se mueran todos. Que todos mueran, amigo. Muerte a la mierda. El maestro sigue por ahí. Ah, perdón. ¿Por qué cuando pienso saco la lengua así como boludo? Ah, es que digo profanidades o vulgaridades sustanciales. Así que como digo, muchas pendejadas para que no me van a ir. Puto. Pito. Coronga, popo. ¿Qué? ¿Qué tiraba, Miguel? Que el Minecraft quede juntitos viéndose de chill. No entendí nada. Yo tampoco. Todos por sus propios objetivos. Estaría tal vez bueno eso. Estaría bien. No sería más difícil reconocer a Rack 1 a estar súper cacap en la calle. ¿Por qué? Porque miden medio centímetro. Alex Clown, gracias por ese sub de 15 meses. ¿Qué 15 meses? ¿Cuánto tiempo? Ya ni sé qué poronga decir XD. Hablado del final del lag de un final feliz donde todos van a terapia. Mentira, que se mueran por putos. Amigo. Un final donde Magma se viese con pollo. Ok, les dije que no iba a pasar lo que dijeron, pero esta idea me la voy a anotar. Esa idea. Sí, es buena. Hacer canon Magma por pollo. El nugget eran los enemigos que hicimos en el camino. El nugget eran los enemigos que hicimos en el camino. Amigo, el final del nugget va a ser Nova llegando y diciendo Yo soy el verdadero Naga de Zempi. No, 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 no. Y ya, amigo. Ese va a ser el final. ¿Qué onda, Chocolata Roquín? ¿Cómo estás? Apenas llegue, cara radiante con ojos sonrientes. Todo lindo. Que el Macto se haga real. No, amigo. Pero te juro, tengo unas ganas de jugar Minecraft, amigo. Tengo unas ganas de jugar Minecraft. Unas ganas así enfermas, enfermas, enfermas. Ayer me metí, de hecho, a jugar Minecraft en un server llamado MCC. Y me encontré a unos de ustedes, amigo. Me encontré a algunos de ustedes. Me puse a jugar con gente tipo random que me reconoció y me dijeron Entra a la party. Entra a la party. Me encontré a un montón de gente, amigo. A Symfony también me encontré. Estuvo gracioso. Pero, bro, sí. Reiban, el Magma S&P. El mapa se perdió, boludo. El mapa se fue a la mierda. ¿Cuándo ves el nuevo video de Misa? Hoy subimos video de Misa, pero no era el de hoy, amigo. Digo, el nuevo. No sé, amigo, no sé. Hoy íbamos a reaccionar. ¿A qué íbamos a reaccionar hoy? A Searo. Y a Terror Analógico. ¿Qué? ¿Qué puso Pollo? Va él por Pollo. Pollo, tú no tenías que leer eso, Pollo. Tú no. Ya lo spoileaste. Ya. Este. Me voy. Tu chat es raro. No te preocupes, Pollo. Es lo que tiene tener mínimo un chat. ¿Verdad? Es algo llamado prender directo. A ver si algún día se te ocurre hacerlo. Magma, hoy se te ven unos mega hombros. What the fuck. ¿Cómo que hoy se me ven unos mega hombros? Si así los tengo siempre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo uso ropa negra. Y como uso ropa negra, eso te hace más pequeño. Pero. O sea. Mira. Un día voy a ir a una convención y no me van a dejar pasar. Qué rico. Obvio, amigo. Por esto. Mira. Mira qué es eso. Mira. Jim bro. A la mierda. Ah, pues sí. Obvio. Este año voy a sacar un brazo que va a ser del tamaño de un muslo. De pollo. Porque voy a quedarme bien desnutrido. Qué chichote. ¿A poco sí? De A. Oye, estaba pausa la música. ¿A poco sí? Amigo. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que se marque aquí mucho la diferencia de esto, amigo. Porque esto sin polera se ve muy God. Y por la línea del pectoral. Bueno, en fin. Ya me estoy mamando mucho. Este. Y pues sí. De dentro de eso. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer un Manhunt. A ver. No, ni en pedo, amigo. Me gustaría hacer un Manhunt de chill. Tal vez con Fallo, amigo. No sé si Fallo me está escuchando. Te convoco. Arroba Fallo. No, no está acá. Este. Denme teta, por favor. Pero tú no ibas al gimnasio también. Me suena que te metiste al gimnasio o algo así. Tengo ganas de jugar Minecraft así con un amigo de chill, amigo. Tivo, prender. Sí. Bien ahí. Mañana me toca pecho, hombro, tríceps. ¿Sabes qué sería bueno? Ver las rolas de Hasbin. ¿Otra vez? Son unos adictos todos ustedes. De casualidad no sueltan leche esas. ¿Qué tiraba, amigo? Pero voy a ponerme culona. Bien ahí. Bien ahí. Hay que hacer mucho físico. ¡Cerebro! ¿Para qué? Somos streamers. ¿Ves? ¿Ves? Entrenen físico. ¿Para qué, cerebro? ¿Puedo decir lo del lag? Es que no estuve en directo ayer. Lo puedes ver en el bot. Básicamente fue un resumen de recuento y nostalgia. ¿Me acabas de decir estúpida? Es un meme, ¿no? ¿Me acabas de decir estúpida? Amigo, los memes de 2020. ¿Ves cómo te cambió el tema? Eh... Más o más, besame. Tiraba. Acá no existe el cerebro, ¿no? Amigo, pero... Porque sí somos. Tengo unas ganas de jugar a Minecraft así de chill. Tengo unas ganas de abrir un mundo y decirle, yo qué sé, a Pollo y a Fallo. Pollo, Fallo. Tienen media hora para matarme. Si lo logran, les voy a dar 200 dólares. Si no lo logran, uno de ustedes dos me va a dar su canal de YouTube. Así, amigo. Hacer una apuesta así. ¿Qué quiero una araña? Esto es un puto mosco. Tengo unas ganas de hacer algo así, boludo. En directo. O no sé, jugar algo como Minecraft, pero el mundo se va destruyendo poco a poco de chill, pero acá en directo. Tengo muchas ganas de hacer cosas en directo que sean de Minecraft. Pero sí, los speedruns... 200 pesos. Los estoy expus poniendo. 200 pesos. Gracias, Goku. Goku con una libra de pan. Goku con una libra de pan. A la mierda. Con eso alimentas medio país. What the fuck. ¿Sabías que Mr. Beast técnicamente puede comprar la mitad de Venezuela? Creo que había salido... Me suena hace poco que vi un short que decía que Mr. Beast podía comprar un país latinoamericano o la mitad de uno a la mierda. Qué increíble, amigo. Mr. Beast podría comprar un país. Qué god, boludo. Qué god. Pero sí, ¿qué les iba a decir? Hoy puse en una historia de Instagram Hoy puse en una historia de Instagram qué me dijeran qué asunciones tenían sobre mí. O sea, que suponían que era yo o sea yo. Hola, Magma. ¿Cómo está? Vengo llegando. ¿Me puede dar una bendición? Ocupo salir de la presión. ¿De la presión de qué? Jajaja. Saluditos, bro. Bueno, un saludito, Bonnie. Ojalá que te vaya muy bien. Este, les puse Díganme qué asumen de mí. Y con asunciones me refiero ya sea que, Magma, tú te ves de los que comen pasta de dientes y no tiene cerebro. Ast puede comprar mi casa. O sea, un basurero. Comprar mi casa. ¿Qué tiraba? Quiero ver qué me puso la gente porque esto va a ir para un video de YouTube, amigo. ¿Qué supone la gente sobre mí? Si llego a ver algún comentario que dice que soy gay lo voy a confirmar. Tienes cara de tener pies chuecos. ¿Qué supone la gente sobre mí? ¿Qué supone la gente sobre mí? Caminas de lado y así. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, moca! Si me dijiste que serás tú. Yo literalmente cuando voy en un camino voy en línea recta así. Mira, ¿ves la diferencia? Mira, les voy a dar un tutorial para que se den cuenta de si tienen esclerosis o tienen la cadera o la columna desviada. ¿Ok? Pongan atención. ¿De acuerdo? Cara de que le gusta Capitán Gato. Eso ya se sabía, amigo. Si ustedes se paran derechos ¡Háganlo conmigo! Amigo, qué grande me veo. Una máquina me sonó alfa toda la chao, la chao, la chao, chao, chao. Una máquina me sonó alfa toda la invasora o partizano portamiria. ¿Qué supone la gente sobre mí? ¿Qué supone la gente sobre mí? Eres gay. Efectivamente, lo soy. ¿De qué usaba zapatos ortopédicos? ¡Mi puta vida! ¡Usa zapatos ortopédicos! ¿Qué pasa, amigo? Me vas a humillar, no quiero, ni modo. ¿De qué gym? ¿De qué gym? Gym, de nada. Pura paj... No, mira. Si ustedes se paran, este... Si ustedes se paran derechos, no, más o menos así, y se tiran los brazos hacia los costados, la diferencia entre su cadera y su codo, este espacio, debe ser el mismo que este espacio. Si hay alguno de ustedes que tenga los... el espacio así, tipo, con un lugar más abierto que el otro, tienes esclerosis, amigo. Y te tienes que ir a hacer un chequeo de la espalda porque si no, no vas a poder caminar cuando tengas 40. ¿De acuerdo? Así que, por favor, hagan eso, chiquito, rápido, y se chequean, por favor. A ver, mierda, sí. La vida de Venezuela. No. Así que, quiero el dólar. Porque el consejo minario, ¿para qué? Si yo ese dólar lo puedo convertir en un millón. No mames, parezco pito. ¿Eh? Estoy cheque. ¿Eh? ¿Qué tenía que ver? A ver, Charlie, cuéntame. Imagínate que alguien que apenas entra al stream entra y ve de lo que andas haciendo. Pues, ¿qué entra, amigo? Estoy dando un consejo sobre salud pública, ¿ok? Estoy controlando a la gente. Parecía político. A ver, ¿qué supone la gente sobre mí? Recuérdeme quitar los cajeos, amigo, por favor. ¿Qué decimos? ¿Qué supone la gente sobre mí? Les puse esta historia en Instagram junto con mi monito George. ¿De acuerdo? Y les pregunté qué suponían de mí. He tirado a Epic. ¿De acuerdo? Y la gente respondió Supongo que tienes un pitote. O sea, a ver, no voy a decir que no, pero pueden decir ¿Por qué hay un amigo y alguien que tiene la foto de Hit? ¿Qué mierda es esto acá? ¿What the fuck? Ok, este, ok, pues medio medio raro las asunciones que ponen sobre mí. Acá las voy a leer. No, esta por ejemplo. ¿Qué dice? Que sos gay. Literalmente dice que sos gay. Que sos gay. Gracias, papá. Este que eres virgen. Que eres gay y te besas con Nova. ¿Cuándo te vistes de furro? Ok, pues son medio comentarios un poco raros, ¿no? Yo esperaba que pusieran algo más atinado como por ejemplo, yo qué sé, te has roto cinco huesos, no sé. Magma, ¿puedes reaccionar a mi nada? Ya reaccionamos a uno, Gus Kip. De hecho, no lo hemos subido porque hay problemas con el editor o algo así creo, pero espero que esté bien fido. Y me dijo de que íbamos a estar subiéndolos. También si se acuerdan, reaccionamos a Metal Family y no lo hemos subido, pero sí reaccionamos una vez. Gus, no te preocupes que lo voy a subir al canal de reacciones. Va, entonces, ¿qué les gustaría hacer, brothers? ¿Quieren reaccionar primero a Shiaro? Y tengo otro video por acá llamado este terror analógico el incidente del traje de Godzilla. Godzilla. ¿O quieren que primero hagamos el video sobre qué asume la gente sobre mí? ¿Emi no va a ser novios? ¿Qué ha atinado preguntarle a una persona que no es parte de tu pregunta si son una cosa o no? ¿Qué asume? Este, terror, terror, terror. Ok, vamos a hacer una poll, barra poll. Igual el video de Shiaro es cortito si llegamos a ver eso primero. ¿Qué primero? Shiaro, terror analógico o este video que asumen de mí. Me encanta escribir mal, amigo. Todos esos segundos que me he ahorrado en lugar de escribiendo qué, solamente poniendo Q, me van a salvar la vida. ¿Cuándo va a ser un peluche? Cuando saque bichitos seguramente sea cuando acá tengamos como diez mil de media, amigo. Ahora estoy muy chiquito. Yo creo que Magma tiene a sus ser de esclavos. Gracias, Epic. Gracias, Gus. Por dos 100 bits. Este, terror analógico. Ok, quieren ver terror analógico. Amigo, vi que eran unos cassettes que estaban traducidos, gracias a Dios. Tipo, yo obviamente sé inglés, pero, pero pues sí. En serio, ¿no les gusta cómo me queda la barba? La barba, amigo, el pibe tenía tres pelos acá. No sé, amigo, siento que me hace ver más maronil. Seguramente cuando tenga como 40 años. No. Ok, bueno, les voy a hacer caso. No, no. Tres pinches pelos. No. Joder, puta. O sea, su puta madre. Terror analógico primero. Bueno, ok. Luego el video. ¿Tenías barba? También un día me voy a reír de ustedes, hijos de su... No, amigo, este... No sé, cuando tenga 40 años te juro que voy a dejar crecer una barba. Magmo y Gachat. Me voy a dejar crecer una barba así de leñador, amigo. Me voy a ir al bosque y voy a empezar a cortar madera nada más para que me salga. A ver si se puede. Tres pelos. ¿Qué dices, Miguel? Esto de acá... Aquí viven cinco ratas. Había dicho que te prometía que cuando tuviera plata, bits, tú fueras el primero al que le iba a dar buena promesa cumplida, pero tristemente ya se me van a acabar. Gracias, chocolate roquito por esos bits. Lo aprecio mucho. Hoy llegué tarde, no te preocupes, Flamin. ¿Cómo andas? Un Minecraft en vida real. Me voy a pintar el cabello de verde para hacer un bloque de tierra. Me voy a pintar el cabello de verde y mi cara va a ser cuadrada y voy a estar yo yo soy este... color humilde, ¿no? Yo soy color humilde. Esto que ven acá, producción. Son todo filtros. Son todo filtros. Sí, yo no tengo derechos. O sea, yo no tengo derechos. Miren, voy a quitar una luz. ¿Ven? Otra luz. Yo soy humilde. ¿Ok? Esto lo hago porque necesito que se vea más claro para que las miniaturas salgan mejor. La puta captura. ¿Ok? De una vez les aviso. Y soy un poco rosado. No sé por qué mis papás me hicieron con enojo y se me pasó a mí lo rojo o yo no sé. Más color. Pero te ves más rosa. Se te ve rosita. ¿Cómo que se? ¿Cómo se va a ver rosita? Color cartón. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? No voy a terminar esa oración. Este... Voy a dejar la cámara así porque así también me sirve para que las miniaturas tengan un poco más de luz. Magma Barbie. Sé lo que tú quieras hacer. Ok. Pero yo soy de estética oscura. Amigo, ¿sabes qué? Tengo unas manotas, boludo. Tengo unas manotas. Sonatito. Bienvenido. Me hago maquia. Amigo, tengo unas manotas. Mi mano es más grande que mi teléfono. Sí, amigo. Mi mano es más grande que mi teléfono. No sé. No parece tan grande pero cada vez que aplaudo yo sé que el micrófono lo censura, amigo. Pero me acuerdo cuando estaba en la escuela incluso desde secundaria la gente me decía tenía una compañera que me cagaba, amigo. Y me decía yo aplaudía porque había un evento y ella ¡Ay! ¡Ay, me aturdiste! ¡Ay, Pedrito! Me aturdí. Me electrocutaste. ¡Chinga tu madre, amor! Estamos en un evento. Obviamente voy a aplaudir la puta que te parió. Eso sí, amigo. Yo no creo que debería de aplaudir esta hora porque ya es noche y mis vecinos me van a querer correr de la puta casa. Pero bueno. Como estaba diciendo ahora voy a tener concientizado que que tengo manos grandes, amigo. ¿Con qué lo puedo comparar? ¿Un destornillador? ¡A la mierda, amigo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Es igual un destornillador chiquito, amigo. Es igual un destornillador chiquito. ¿Con qué lo puedo comparar? No sé. Para la paja que tiraba. Bueno, brothers. Vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Vamos a ver algún videíto por ahí. Luego también vamos a estar grabando algo. Así que, pues sí. Sí, se ve del tamaño de mi cabeza. Voy a ponerme a jugar básquetbol con un nene así a la mierda. No, yo me acuerdo que entrenaba básquetbol. Creo que esta historia ya se las conté. Pero yo entrenaba antes básquetbol y había un problema y es que el básquetbol era mixto. Pero no solamente era mixto de hombres y mujeres. Pero, mago, me está diciendo que solo existen dos géneros. No dije eso. Ok. Este. Y ese no era el problema solamente, sino que también era mixto de edades. Y había nenes con razón de ver te comías arañas. Y en un partido, amigo, yo agarré y dije, ok, tengo que pasar el balón a alguien. ¿Y saben quién era mi equipo? Un bebito como de seis años, amigo, seis, siete, ocho años, un bebecito, amigo. Esto me dio el pinche nene, amigo. Lo que estar VTuber hacía, amigo. Sí. Y yo soy agresivo, amigo. Yo juego agresivo. Y dije, no, amigo, tengo que pasar el balón y el único que estaba libre era el nene. El mes. Agarra el balón. Escuché una explosión, amigo. Y yo dije, fue el balón. Fue la cabeza del puto niño de mierda. No, amigo. Todo mal, pero ese nene no volvió a ver la luz del día hasta después de dejar de llorar. Pobrecito, nene, amigo. Y después de eso ya no quise ir a básquetbol. Me daba mucha pena, amigo. Es que, ¿sabes qué pasaba ahí? Que ese nene tenía una hermana y su hermana jugaba muy bien básquetbol y entonces yo me llevaba bien con ella y luego de eso pues ya no nos llevamos bien. Fue un accidente. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. En fin. Este... Cosas que pasan, cosas que cosan. Eh, quieren ver... Ya me sentí mal, amigo. Ya me sentí mal. Pobre... A ese niño le rompí seguramente los putos dientes, amigo. ¿Quieren reaccionar al video mejor? ¿Vemos el video mejor? Como al color cartón... Como al color cartón de los 50. Headshot. Sí, amigo. Sí. Le reinicié las neuronas a ese pinche bebé. Pobrecito. No me estaría orgulloso. Bueno, vamos a ver un video. Vamos a ver un video, amigo. Vamos a ver un video. ¿Qué ganas tengo de jugar Minecraft? ¡La puta madre! ¿Qué ganas tengo de jugar Minecraft? Ok. Magma, acuérdate de la intro. Tienes razón. Soy unos pendejos. Soy un pendejo. Muchas gracias. Amigo, te juro que... que mis pronombres no van a ser él o él. Van a ser él o ellos porque soy un esquizofrénico que habla solo. ¿Qué pedo? Ok. Vamos a grabar el video. Vamos a grabar la intro. Recomendado, Sanuk. No sé qué es eso, un canal. Vamos a grabar el video. Este, ¿qué quieren de hacer de intro? ¿Qué hacemos de intro, amigo? Creo que ya sé qué hacer, amigo. ¡Sal de un huevo! Ok, hagamos eso. Iba a ser un fallo de Spring Lock de un robot, pero hagamos eso. Ok. ¿Qué onda, editor? Vamos a hacer la intro, ¿de acuerdo? Hombre, escuché que alguien pegó mi alado de mi pared. Ok. Vamos a tratar de no gritar tanto. Pon un huevo y rómpelo luego y yo voy a salir de ese huevo, ¿ok? Eso se ve muy patético. Ok, no se rían. Mierda, no puedo... No puedo... No puedo meter más mis hombros, amigo. No puedo meter... No me puedo... No me puedo hacer más chiquito, amigo. ¿Cómo? Ahí. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Acabo de salir de un huevo. Soy un... ¿Qué iba a decir? Se me fue todo. Soy una mutación en la humanidad. Hoy, 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 brothers. El día de hoy vamos a estar reaccionando junto con los brothers de Twitch. Pat, pat. A un video de terror analógico llamado El hombre dentro del traje. No he visto nada sobre este video. Fue uno que ustedes me recomendaron en los comentarios. Así que déjenme más videos para reaccionar. Y síganme en Twitch. El primer link está en la descripción. Acá nos vimos geluba voz completo. Reaccionamos a Hasbin Hotel. Y si quieres ver... Y si quieres ver... Resquizofránico, amigo. Y si quieres ver varias series, pásate por acá. Está muy entretenido y hay cosas que no subimos a YouTube. Así que... Nos vemos ahí. ¿Quién fue el pendejo que puso pene en la intro? ¿Lo banean, por favor? Vamos a ver el video. La persona dentro del traje de Gojira era desconocida en el momento. ¿Cómo? Mira mi huevo. Mira mi huevo. ¿Qué? ¿Esto estaba grabando para una película? ¿Cómo que estaba desconocida? Si por algo la contrataron. A ver. Pero la historia que tiene el actor con Gojira es extraña. Ok. Esta es una fotografía de él en el traje. ¡Fachero! Está re duro. Y esta es otra foto. Ok. Esta es una grabación. Normal. Él obtuvo 10 pies grandes captados en cámara. El trabajo de actuar dentro del traje de Gojira. Y el actor se enamoró de él. Ya. Bien ahí, amigo. Chambeando. Esto no es una clase de... Esto no es una clase de fetiche furro. Tipo, meterse dentro de animal... Bueno, no. Técnicamente, Godzilla es un Fursuit. Qué goda, amigo. Increíble. Él usaba el traje la mayoría del tiempo hasta el... Yo digo que es un alien de Ben 10. Sí. La mayoría del tiempo hasta el punto de que nunca veía su cara. Ah, la verga. Eso es lo que comenta un productor de Toho. Supongo que será lo que quien hiciera arriba. Es un fetiche. Estoy seguro que tenía fetiche de este pibe. como si... Amigo, estoy 100% seguro de que era furro. O sea... Sería muy piola, amigo. Imagínate ser furro y decir que actuase en una película de Godzilla. Sería muy guos. Llamara por su nombre. Volvió a decir el productor. Llegó al punto en el que se llevaba el traje a casa. Incluso cuando le decíamos que no lo hiciera. Ah, la verga. menciona el codirector. Quería mucho el Chaquetrix. No, para. Él no hablaba mucho pero decía que su nombre es Goji que es básicamente el nombre que le pusimos al traje. Es lo que dijo un actor del set. Ok. La última vez que fue visto en el set él estaba actuando con el traje hasta que se detuvo. Esta es la foto que fue tomada en el momento. Está re duro, amigo. Así salgo yo en las fotos. Dos minutos después él comenzó a caminar y de pronto se detuvo nuevamente. Su respiración estaba bastante agitada y estaba respirando de forma inusual. No, era asmático. El director pensó que se trataba de una broma y le insistió para que volviera a su lugar pero este no cooperó. Trae un bastoncito. No, re lindo, amigo. Se murió. Se murió. Ahí hay varios fetiches. Látex, furro, olor, sudor, ufa de oler a vestuario de hombres de jean de tercera. Después de dos minutos de respiración inusual le dijo al personal que lo ayudara a quitarse el traje. Oh, no, hermano. Esa es la fotografía que fue tomada en el momento antes de que esta persona se diera cuenta de lo que había adentro. Oh, no, hermano. No me digas que se les va a despegar así todo por el sudor para la mierda. El hombre abrió el traje solo para darse cuenta de que estaba creciendo dentro del traje. Su carne se desprendía lentamente y intentaban remover el traje de su cuerpo. Ni modo, amigo. Sale un asado de carne molida. ¡No! ¡Qué asco! El traje ahora era su carne. ¡Hala! ¡Qué puto asco! De alguna forma su cuerpo se deformó a tal punto en que ahora él era el relleno del traje. ¡Wow! Esto es lo que ellos estaban esperando. ¿Cómo? ¿Qué esto es lo que ellos estaban esperando? ¿Qué? Y esto es lo que encontraron. Ok. ¡Ah! ¡Puta madre! Me salió un anuncio. ¡No, amigo! ¡Qué asco! A ver. ¡Qué asco! A ver. Yo sé lo que sigue ese petatio y murió fin. Ok, gracias, amigo. ¡No, boludo! Se fusionó. ¡Sí, man! ¡Todo mal! ¡Qué asco! William Nafton, ¿eres tú? Ponen acá. Dios. ¡Fnaf referencia! ¡Qué asco! Sí, man. ¡Fnaf! El sueño de un furro. Nadie, el sueño de un furro. ¡Qué asco! No uno, sino dos. De las criaturas más aterradoras conocidas por el hombre. Ajá. Cada una. Un horror inimaginable. Ambos en la búsqueda por paralizar tus sentidos. ¿Qué es esto? Gigantis, el monstruo de fuego. Gracias por esa sub de 11 meses. Alan Dark. Chale, me vengo dando cuenta de que mi tarjeta... Sí, está sincronizada para apagar la sub en Twitch. ¡Qué bueno! Ni modo. A menos tienes tarjeta. La búsqueda por paralizar tus sentidos. Gigantis, el monstruo de fuego. ¡Uh! Nacidos para destruirse el uno al otro. ¿Esto qué es? ¿Lo de Godzilla contra King Kong? Pero primero, ellos destruirán el mundo. Este es un comercial de la serie de película que estaban grabando. Ok, básicamente están diciendo que Godzilla está destruyendo la ciudad y que todo el mundo está hecho pija. Si tú fueras el traje de Spring Bonnie yo sería William Afton. ¡No! La pelea de los... La pelea más increíble de los últimos años. Ok. El hombre en el traje de Godzilla se presentó nuevamente para la siguiente película. ¡Todo pegado! ¡Eh! Y le contaba a alguien acerca del hombre del traje, Toho sería demandado por una ridícula... ¡Ah! Se lo ocultaron. ...por mantener la repulsiva creación. Ok. Así que... Ellos decidieron mantenerlo escondido lejos del ojo público para que pudieran sacar provecho del éxito de Godzilla. La mejor idea. La mejor... La mejor idea. ¿Qué? ¿Que se murió un trabajador y se quedó pegado dentro del traje que nosotros hicimos? ¡Oh! Michael Hackson. ¿Y si lo hacemos Lost Media? Nadie las compañías. Dios, amigo. Todo mal. La causa detrás de todo esto. El hombre del traje ha sido examinado por doctores privados. No. Y aún así, los doctores no estaban seguros de qué causó esto. Pudo haber sido la píldora. Pero... No es seguro. De lo que sí estaban seguros era del resultado. Eso le pasa por furro en cuanto a la barba de Jatela. Y Q te valga V lo culo los demás piensan. ¿Qué? Estaban seguros de qué causó esto. Pudo haber sido la píldora. ¿Qué píldora, amigo? Pero... No es seguro. De lo que sí estaban seguros era del resultado. Lo que sea que haya hecho que su carne y su piel se inflaran en el interior del traje. Derritiéndose y creando una mezcla. ¡Ese, amigo! De otra forma el exterior del traje ¡Qué horror! Ahora era su piel. Sus huesos se reacomodaron para poder ser parte del traje. Nos dimos cuenta que puede sentir lo que ocurre en el exterior del traje como si fuera su propia piel. Resulta que él podía ver perfectamente a través de los agujeros del traje pero sus ojos estaban inyectados en sangre. O sea, básicamente se volvió el traje. Ok. Jugué mi necra y apareció mi tío. El nombre del actor que actúa como Angurius es... ¡No! En esta parte iba pollo frito, ¿eh? Créanme. Es un secreto que ya había sido guardado pero yo hablé con él y sí. Pues yo es furro. Ya, como si no lo supieran. La gente del set notaba como él estaba algo incómodo al lado del hombre. ¡Incómodo! ¡Nomás incómodo dentro de esa poronga! ¡Qué horrible! Fue lo que ocurrió. Yo creo que falló. Muy bien. Fallito. Lo sabía, apoyo furro. Pollo cirugía plástica. Atrapámosme tan loco con locochón. ¿Y cómo es que luce realmente? El hombre en el traje de Gojira fue bastante cooperativo. ¡Denle kill, amigo! ¡Denle kill! ¡Denle kill, amigo! Aún podía hacer los sonidos como el que haría un animal. Todo iba bien hasta que llegaron a la última escena, aquella en donde ambos tenían que pelear. ¡No mames! Parten a la mitad de ese traje y el pibe se va a salir de ahí todo hecho sopa, amigo. Ese espagueti ahí adentro. ¡Uy! ¡Qué fe sonido! ¿Se están abrazando? ¡No! ¡Están bailando! ¡A la mierda! ¡A tomar por culo la casa de Minecraft! ¡P'a lobby! ¡La mordida del 87! ¡Qué tirado! ¿Qué onda, Cris? Gracias por venir acá. ¿Cómo te encuentras? Ojalá que bien. Hola, guapo. Vengo del YouTube. ¡Saludos! ¡Saludos! Magma, me voy de mi stream a dormir. Pero igual te recomiendo Sanuk. Por fin, mírelo. Ayuda, llevo 10 días sin dormir. Dale, descalza. El hombre en el traje de Gojira mordió al actor en la cabeza y lo hizo sangrar de manera profunda. ¿Qué? No, canibalismo God. Esto nunca fue parte del guión. No, como canibalismo God. O sea, el pibe este que está dentro del traje empezó a atacar de verdad. ¡Holy shit! Y en calidad 4K. El actor gritaba por ayuda mientras los dientes estaban incrustados en su cabeza. Segundos después el actor dejó de moverse. El hombre del traje protegió al actor inconsciente ¿Pero qué estaban haciendo los demás camarógrafos? ¡Ah, qué buena toma! O sea, qué pedo. Y le rugía a cualquiera que se acercara. El actor despertó y temblaba violentamente mientras intentaba levantarse del suelo. El personal del set le ayudó a levantarse temiendo lo peor mientras intentaban quitarle el traje. Pero este no cedía. Una fotografía fue tomada mientras el hombre del traje rugía y protegía al actor inconsciente. Esta es la foto. ¡Oh no! Preparen su culo. ¿Esto qué, amigo? ¿Esto qué? ¡Esto es un meme! Porque el que graba no hace nada. Literal, amigo, esto es un meme. Le pones a cargar un texto que dice yo cuando yo cuando no duermo. ¡Y ya! Devoró. No, literalmente. ¡Qué horrible! ¿Qué onda, Star? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? Soy ese. Sí. Buen cuello. Se ve que creciste. ¿Fuiste al gimnasio? Se nota, se nota. Esto es lo que ellos esperaban. Ajá. Y esto es lo que encontraron. Ay no, qué asco. ¡Bro! Es que ¿cómo se te deforma tanto el cuerpo? ¿Cómo? Ni siquiera había suficiente masa. No es que se recomode en otro lugar. Es que no había... Dragon Ball referencias. No había suficiente masa, amigo. No había suficiente masa. ¿Cómo se llenó eso, amigo? ¿Cómo? ¡Qué asco! Me escabullí. Cómo me ve mi familia. ¡Qué asco! Aumenta el volumen. Ok. Le voy a subir un toque. Me escabullí en el edificio Toho un día después del encuentro con el hombre del traje. Encontré una cinta llamada Prueba de Conformidad aunque escrito en japonés. ¡Ah! Me di cuenta que esto fue unos años después del... ¡Taca, taca! No, mi amigo el menos racista. ¡Puta madre! Presidente del Angurius Deja que te lo muestre. ¡Oh! Con QMX de Son Mis Últimos Beats No, que tirada. Nosotros estamos en el momento de que nos presentamos en el momento de que nos presentamos. No entendí. Ah, ok. Ya entendí todo. Ok, básicamente está diciendo palabras en japonés. De nada. Ok. ¿Más palabras en japonés? Palabras en japonés pero más japonesas. Es que cuando estamos en japonés se nos presentan en japonés. Ajá, ajá. Te traduzco dice Mi amigo sale con la que me gusta que hago Mi amigo sale con la que me gusta que hago Pues nada Que te quieres crear Que tu mamá es gorda es lo que yo entendí No te creas magma No todo mal Voy a invitar a Meca al directo Porque te juro que no entendí Una verga amigo Que me ayuda a traducir Porque no entendí nada Más japonés Resumidamente Y acá El silencio pero en japonés Re estúpido era Está al máximo volumen ¿Qué es eso? Un árbol La raíz de un árbol La cola del Godzilla La cola La piernita El piecito No sé Gusanos No sé No sé ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Qué temón! ¡Qué tirao! ¡Qué mazo! ¡Qué mazo! ¡Uuuh! Hay algo hablando del fondo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Una vez dije ¡Ay puta madre! Ya que iba a rapar Me cortaron todo el rollo Ni modo No, mi abuelo No, mi abuelo ¿Quién es ese amigo? No ¿Sabes a quién se parece? Al Al de Plaza Sésamo Al amarillo amigo Se parece al amarillo De Plaza Sésamo Ahí se parece Mira ¿Dónde está? Amarillo Plaza Sésamo Mira amigo Es igual Es lo mismo Es igual Abelardo ¿Se llamaba así? Jesús Es igual amigo Es igual Su patito Anda re duro El abelardo ¿Eh? Uh Con el hombre del traje Siendo el único traje De Godzilla En el momento Lo usaron Para la siguiente película Todavía no han matado Este cabrón Que está dentro del traje Que pedo Y siendo King Kong Una película americana El hombre del traje No estaba contento Bro Ahí es donde entro yo Oh Ojo Es prota Estoy escondiendo mis ojos Y mi nombre Por mi seguridad Y la de mi familia Ok Me asignaron El trabajo De camarógrafo Me contaron Todo lo que había pasado Antes Y También me dijeron Que debía Mantenerme callado O podría ser arrestado Ok WTF Pero la verdad Tiene que salir De alguna manera El hombre del traje No estaba feliz Haciendo una película Con los americanos Los Yo creo que Si se me pegara la piel Dentro de un pinche Traje animatrónico Como Springtrap Yo creo que Habría cosas que Me molesten más Que irme a Estados Unidos A grabar una peli Creo que ese sería El mínimo de mis problemas O sea ¿Cómo vas a Y tus intestinos Y tus órganos ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a jugar Minecraft Con esos deditos De dinosaurio? No Todo mal Productores de Toho Lo obligaron a lucir Más llamativo Para una audiencia Más joven Furro y racista Si El no estaba feliz De cómo es que Se manejó este asunto A él Realmente Le disgustaba El actor Que se encontraba En el traje De King Kong Shoichi Hirose Él consideraba Que Shoichi Era un traidor Por actuar Como un monstruo Latinoamericano Nosotros sabíamos Que él No era muy fan De los americanos Él les rugía Y trataba De atacarlos Rugía la panza Se me hace Recuerdo que Usa y Japón Tuvieron ciertos problemas Por lo de la segunda guerra Ah, claro Tenemos que tratarlo Como un león En el zoológico Tuvimos que grabar Una escena más Y se me pidió Que no dejara De grabar El guión Era para Después De haber destruido El edificio gigante Él usaría Su aliento atómico En el actor No salió Como lo planeamos El hombre del traje Empujó a Shoichi De un acantilado Ah, la mierda Tuve que grabarlo Todo Hubo una lucha En el agua Chapoteando Mientras uno de ellos Intentaba frenéticamente Liberarse Del alcance Del otro Solo uno de ellos Salió del agua No Dime que fue El monito Puta madre No fue El monito El monito George Te mataron A tu papá George Me sentí enfermo Del estómago Recuérdalo George Es tu enemigo A partir de ahora No quería saber Cogí mi otra cámara Y corrí Intenté salir De los largos pasillos Del estudio Toho Queriendo tomar Un respiro De aire fresco Pero escuché gritos Desde la habitación De la que había salido La luz Se fue Él fue por el papá De George Usé el flash De mi cámara Tratando de mirar A mi alrededor Que miedo esto Tratando frenéticamente Ah el flash De mi cámara Yo creí que el flash De tu teléfono No sigo que tiene sentido De encontrar una salida Ajá Escuché los pasos De alguien caminando Hacia mi Pensé que se trataba De un empleado Tomé una foto Queriendo encontrar La salida Que miedo esto No era un empleado Que miedo me da a mi Era El hombre del traje Pero es que amigo ¿Cómo? Amigo Amigo Pero es que ¿Cómo van a dejar Que una persona Así siga haciendo Películas A la mierda? O sea Si ya mató Como dos personas Creo ¿Qué pedo? Ni un doctor Ni un paracetamol Por la plata Y era obvio Amigo Era obvio ¿Quieren ver el video De Sharo? Porque ya Amigo Llevamos media hora Viendo estos videos O sea Están buenos Realmente Si me atraparon Pero les gustaría Ver el video De Sharo Para que no Se nos acabe Este lore Hola fan de Magmi Todo bien Andamos reaccionando De chill Si Bueno Perdonan Pero si no Se nos va a acabar Todo el El ore Y si me gustaría Que les fueran Dos partes Además Como ya es algo tarde Va Ok ¿Qué video vamos a reaccionar hoy? Se llama Gente que se ofende Por todo ¿Este video ¿Lo hemos visto? No, no ¿No hemos visto El video de gente Que se ofende Por todo O sí? No, no No Los cristales No, no No, no, no Si amigo No me suena No 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 No, no lo hemos visto Amigos A mi me suena A mi no me suena Haberlo visto Antes Entonces vamos a verlo ¿De acuerdo? A ver ¿Qué hacemos Para intro De este video? ¿Qué hacemos De intro? Ya sé Tengo una idea ¿Existirá Una animación De Pokémon? A ver Pokémon Pokéval E Green Screen A ver Ah, sí Sí existe Ok Va Hagamos eso Una Pokéball ¿Qué onda Editor? Hagamos que Magma Salga de una Pokéball ¿De acuerdo? Buscas Pokéball Pokéball Green Screen Y te va a salir Algún Positivo Y nada más Lo ponemos encima ¿De acuerdo? Te voy a dejar El encuadre blanco Plam 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 De calentamiento Global Plam Ok Magma Baila El chacadito ¿Qué es eso? Hola Bienvenido A un nuevo Video El día de hoy Estaremos reaccionando No, pará No dije Soy un boludo Hoy, hoy, hoy Brothers ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar A un video Deseado llamado Gente que se ofende Por todo Recuerda que esto Lo reaccionamos Junto con los Brothers de Twitch Link en la descripción Pásate Y Divierte con nosotros Hay muchas cosas Que no se suben A este canal Así que Ven acá Jugamos un rato Reaccionamos un rato Te espero ahí Va Gracias amigo Lo sé Soy un NPC de TikTok Amigo mío Vamos a comer pizza Junt Magma Para infórmate Que esa película De Godzilla Va con 1962 Quien gana De hecho Es con GXD Amigo mío Vamos a comer pizza Juntos No, no Gracias Yo no quiero Llenarme de grasas Estoy cuidando Mi figura Amigo Yo no sé Por qué A la gente Le encanta Sentirse ofendida Tipo Yo conozco personas Que si yo les digo Oye Se me antoja comer algo No sé Un sándwich O algo así Y la otra persona No Pero yo me quiero Comer una hamburguesa Ay Es que me ofende Que tú te cuides Y yo no ¿Qué? Cada quien hace lo que quiera Con su cuerpo ¿De qué me estás hablando? Todo mal Amigo Maldito gordo Fóbico ¿Estás acaso diciendo Que estar gordo No es tener una buena figura? Pero si los cuerpos grandes También son hermosos Maldito gordo A ver A ver Nada Se me fue un arma A mí me echó un huevo Amigo Objetivamente La salud Es lo principal En una persona Amigo Salud mental Psicológica Económica Y física Y parte de buena salud Física Significa tener actividad física En tu físico Todos tenemos físico Amigo ¿Cómo no vamos a tener actividad En una parte tan vital De nuestra vida? Así que Pues hagan ejercicio Amigo Es por su salud Ignorando lo de la figura Y Estereotipos Visuales O cualquier cosa Es por su salud Tapiola Háganlo ¿Qué es XD? ¿Cómo están? Yo la verdad Estoy un poco XD Hace unos días Me dieron ganas De cortarme el pelo Y de todos los cortes Que me pude haber hecho Elegí el que peor Podría salir mal Escuchen chicas Se los voy a repetir ¿Por qué? De la nada ¿Sabes? Me da miedo De vez en cuando Como estoy Cuando estoy viendo palitos Y de repente sale Algún asiaro en HD O algún personaje en HD Mejor dibujado Siento que cambié de canal Me da miedo Para que les quede bien claro ¿Qué se le ve mejor a Betty? Pues definitivamente El flequillo no ¿Escucharon? No se hagan el flequillo Es la Es la misma persona Que Espera Deja quito la cámara ¿Es la misma persona? Es la misma persona Wow Le falta hacerme wing Pero sí Está bien eso Wow No se hagan el flequillo Puta madre La pendeja de atrás Ya se lo hizo La verdad No me convenció mucho El cómo me veía Con el flequillo Hasta que mi novio Me dio su humilde opinión Mi amor ¿Qué opinas De mi corte de pelo? Date la vuelta Para verte un poco mejor Pero qué precioso Bueno En el video de hoy Hablaremos como siempre De un tema Que ustedes eligieron Gente que se ofende Por todo Mujeres desesperadas Por atención Pick me girls ¿Qué pasaría si Laura Si estuviera a 5 kilómetros De tu casa? Yo tengo una vecina Llamada Laura Está a menos de 5 kilómetros Laura en 5 kilómetros Quiere conocerte Creo que terminando el directo Voy a hacer una visita A mi vecina De la que he tirado A ver Y las VTubers Oh los VTubers Ok Son buenos temas todos Amigo Hola tontos X De no sé qué tiene que ver Gente que se ofende de todo No hay que explicar El significado Es así como lo escuchan Por eso les llaman La generación de cristal O sea A una mujer Le agarras una nalga Y te demanda por acoso Eso en mi país No pasa O sea A ver ¿Con qué puto derecho Hace alguien eso también? Tipo Mínimo un putazo Al pibe ¿no? O a la otra persona Gente que se ofende Hoy en día Son en su mayoría Dos grupos Las tías religiosas Y la gente de Twitter O sea Ok Confirmo Habrá otro grupo Los de Twitter Los que no tienen vida personal Y se la pasan viviendo La vida de los demás Y ¿Qué? Amigo Es que en la familia Hay mucha gente ofendida Yo me acuerdo Que fue una fiesta Y mi tía me dijo Ay no manches Max Si no hubieras venido Hubiera pensado bien mal de ti No pues Gracias por decirme tía Ahora con más ganas Voy a querer venir ¿Verdad? No manches Piénsenlo En una cena familiar Dices que eres gay Y tu tía te dice Dios te va a castigar Y si en Twitter Dices que eres gay Te dicen Dios Yo te voy a castigar ¿Qué? Nada que ver Pero bueno En Twitter El 50% De personas Que están ahí Están para ver polémica ¿Ver polémica? ¿50%? ¿50%? ¿Ver por? No Y el otro 50% Para ver porno No pero Haru ¿Qué haces? Y no me malentiendan Puse la censura Muy tarde Perdón Gente Está completamente Bien justificado El ofenderse Por ciertas cosas Que no te parecen correctas Creí que iba a decir Está 100% bien justificado No yo aquí Pero solo cuando Te las están diciendo Específicamente a ti Por ejemplo Pepito dice Todas las mujeres Que he conocido Son unas traicioneras Las odio ¿Escucharon eso? Pepito dijo Específicamente Mujeres que él ha conocido Él en ningún momento Dijo Juanita es una traicionera La odio Y si Pepito No menciona a Juanita Entonces ¿Por qué cojones Va Juanita a comentarle? ¿Qué pasa? Cuando haces directo Con Capitán Gato Mañana No Maldito machista Si dices Que todas las mujeres Son iguales Entonces ¿Por qué mejor No te buscas a un hombre? Lidiar con este tipo De personas Es bastante difícil Ya que como No se ofenden de todo Entonces hay que cuidar Muy bien lo que dices Imagínate tener un amigo así O peor aún Una pareja así Mira mi amor Te traje estas flores Que lindo detalle Juancito ¿Qué qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo me acabas de llamar? Eh Juancito O sea No me la puedo creer Te traigo unas putas flores Te hablo bonito Y así es como me pagas Maldita ¿Pero si es que te llamas tú? No, no, no Me ofende el poco amor Que me tienes No te importa lo suficiente Como para que te tomes La molestia De referirte a mí Con un lindo apodo ¿Verdad? A ver Cada quien tiene Diferentes necesidades Eso si hay que reconocerlo Algunas personas Necesitan que Les den aprobación A base de regalos Otras a base De contacto físico Y otras a base De Palabras Y comunicación verbal Eso es válido amigo Eso es válido ¿Pero por qué te pones A insultar a la chingada? Pinche dramático Después no andes llorando Si te soy infiel Con tu mejor amigo Yo la verdad Le banco Le banco totalmente Al pibe No Se me fue Se me cayó a la mierda Al personaje de la mina Banco al pibe Totalmente Si pibe Todas Todas Tus sospechas Tenían sentido amigo Sé por lo que vas a pasar Yo sé que va a ser difícil Cabrón Pero No se puede Algún día te va a dejar de doler Y vas a ser feliz La revivía Todo mal ¿Cuándo vas a Chile A obligar a Noga A hacer directo? ¿Cuándo voy a Chile? No amigo Yo no quiero ir a Chile Ni en pedo No sé si va a ir a Chile Alguna vez en mi vida Estaría peor A conocer los países Pero yo creo que tal vez En algún punto Conocería No sé cómo sería Nova IRL amigo ¿Cuánto mide Nova IRL? ¿Por qué estoy hablando de esto? Nosotros estamos viendo Un directo de una reacción Digo ¿Qué? ¿Qué? La verdad He tenido la desgracia De socializar Con este tipo de personas Y ¿Por qué digo desgracia? No lo digo por como son ellos Sino por como soy yo ¿Qué? A ver chicos No me pueden juzgar Si les ponen una dinamita al frente Y tienen un chispero en la mano La idiotez les va a hacer Querer encenderla Lo mismo conmigo Me dan ganas De calentar a los ofendidos Para después follármelos Detengamos el carro un momento Porque te vas a estrellar Detengamos el carro un momento Porque te vas a estrellar Mi mayor recomendación es Si a ti te atacan con fuego ¿Qué pasa si tú haces fuego de vuelta? Te va a hacer más fuego Así que No lo hagan Lo malo de unas tetas Es que vine pegadas A una mentirosa cigarrillo Yo sé que yo estoy tirando factores Pero si tú quieres tirar más factores que yo Te lo voy a permitir Porque tienes razón No, que tiraba Todo mal Les voy a contar una anécdota Que me pasó con una amiga ofendida Y que de paso era fan de BTS ¿Qué? No Amigo 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 No voy a comentar nada de eso Tengo una experiencia Yo que tal vez en algún momento Se las cuente Pero Ay no Amigo Que trauma No estoy diciendo Que BTS es malo Claro Tirarle hate a BTS Es lo mismo que tirarle hate a Justin Bieber De hecho Como sé que ustedes no son De mente abierta Les voy a dejar un top De las tres canciones Que más me gustan De BTS Me estoy haciendo mucho la chistosa Pero por poner estas canciones Me voy a quedar esta semana sin comer Pero bueno A lo que íbamos Que yo tenía a esta amiga Re contra Re fan de los BTS Se podía pasar horas Hablándome de las buenas Que son sus canciones Ay amiga Escucha esta can... No Y aparte es coquete Sion Pero que ven mis oídos Quítame esta porquería Tus oídos no saben apreciar El verdadero arte metalera de mí Y bueno En uno de esos días Ella me estaba explicando Punto por punto Porque Jungkook Era más guapo que Suga Ajá Pues no sé A todos los veo iguales ¿Qué acabas de decir perra? No Te van a matar Asquerosa Esto es todo lo que tengo que decir Con respecto a este tema Y por cierto gente Me encantaría preguntarles ¿De dónde cojones salieron tantas personas? O sea Reviso YouTube Y de la nada Tengo casi 10 mil subs Dejen de suscribirse Joder Pero bueno Casi 10 mil subs Y ahora actualmente Sharo tiene 700 No se alcanza a ver Ahí 783 mil Suscriptores 783 mil Suscriptores La humildad lo puede todo Amigo Si Sharo pudo Ustedes también pueden Todo el mundo puede Bueno Muchas gracias por quedarse Hasta el final del video En el comentario fijado Les estaré dejando Mi Discord Para que se puedan unir Y en la pestaña de comunidad Voy a estarles dejando Una encuesta Para que ustedes decidan La temática del siguiente video Amigo Yo sé cuál ganó acá Los fuckboys Romances Y embarazos adolescentes Penes Amigos con derecha Amigo Yo no sé por qué Sharo Yo no sé por qué Sharo Sigue dejando que su comunidad Elija los temas de conversación La última vez ganó La palabra de P Todo mal amigo Todo mal Ay bueno Me da gracia Esta piola Ay amigo Qué gracioso boludo Qué gracioso Miren esto joder Temáticas de calidad Tenemos en este canal Pero bueno Fue el que ganó Estoy 100% de favor Que fue el que ganó ¿Dónde está esto? Los veganos Los pobres Las fresas Acá está Penes Le voy a dar a cualquiera Pene Ah no Acá Le voy a dar a cualquiera Ah no Ganó romance Ah ok ¿Y acá? Ok Aquí fue donde ganó Penes Le ganó Total De cómo va a dar impuestos Cómo conocí a mi novio Y los fuckboys Ganó Penes amigo ¿Cuál fue el siguiente? Los niños de hoy en día Exparejas Progresistas A la verga Qué Progresistas A la mierda Tengo ganas de ver Un video de esto Holy shit Y sigamos el video De penes No ¿Para qué nos banen? ¿Para qué? No Todo mal Ay amigo Ay jesús Ay 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 Estoy pensando amigo Estoy pensando No Así tengo que grabar el video Ok Vamos a grabar el video Vamos a grabar el video De ¿Qué supone la gente sobre mí? Porque Lo puse en una historia de Instagram Y si no lo hago hoy Se van a borrar todas las respuestas Así que tenemos que grabarlo hoy Y si vemos donde critica a los críticos No Paso Sale un montón de gente Este Y yo paso de las polémicas Me re chupo un huevo Paso las polémicas Mi rap improvisado Lo siento mucho Te voy a rapear ahora Esteban Lo siento mucho De que no haya rapeado Ojalá que sepas Que Era algo difícil Haber estado improvisando Mientras veíamos Una reacción en directo Perdona si no soy tan completo Te juro que no me salió perfecto Y honestamente lo siento No Descanjeé estos puntos Por arrepentimiento Y tampoco Pienses que soy malo Solo soy pendejo Gracias Ok Va Este Vamos a grabar un video Y después fanarts Uff amigo No se si me voy a dar tiempo De hacer fanarts Porque Como se llama esto Hoy prendí algo tarde A un segundo Capaz ahorita que termine De hacer stream Yo me paso A chilear Nomás Chill Y tal Arroba soy gay No se que diré Ok Este vamos a grabar el video Va Que es lo que supone La gente de mi Que soy gay Probablemente Lo descubriremos El día de hoy Va A ver Muy bien Vamos a grabar la intro Me voy a dar cuenta De que se me olvidó Grabar la intro Del video De Gelubavos Cuando iba a subir La reacción Meñarda Ok Pero si eres gay Alguna vez te has preguntado Como sería poder leer La mente de las personas Yo si Y creo que pensarían Muy mal de mi Pero si este no es tu caso Suscríbete Porque el día de hoy ¿Cuántas personas están suscritas al canal? No amigo Ni el 2% está suscrito Me cago en la puta Bueno Porque el día de hoy Quiero saber Que es lo que la gente supone de mi Incluso sin conocerme Hay varias personas Incluyendo a mis amigos Que creen ciertas cosas Que seguramente no soy Otras cosas Otras cosas Desperté de mi sueño Y veo que mamá se volvió gay Que tiraba Otras cosas tal vez sean verdad Como esta de acá O tal vez no Ahí ponle editor No sé Este Magma es gay O algo así Y se los puse en una historia de Instagram Así que vamos a chequearlos Tengo mucho miedo De que cosas me pusieron Brothers Porque seguramente me pusieron Pura pelotudez Como Yo creo que Magma Se duerme con fallo Mierdas así amigos Siempre son así ustedes A ver ¿Dónde está esto? Acá está Instagram Magma tiene esquizofrenia ¿Qué magma tiene esquizofrenia? Ey Pero son cosas que suponen No cosas que son canon Ok Acá tengo ya la lista amigo Vamos a elegir una al azar A la mierda Son 40 mil millones de respuestas ¿Qué pedo? Ok ¿Qué es lo que supone La gente de mi? Número uno ¿Qué eres un pendejo? ¿Lo puso mi mamá? No sería muy triste Amigo Les dije que cosas que suponieran No que eran verdad What the fuck Todo mal amigo ¿Por qué piensan eso de mí? Pero si yo soy muy inteligente A mí me iba muy bien en la escuela Las únicas materias En las que me iba mal Eran Historia Geografía Español Matemáticas Inglés Recreo Educación física ¿Recreo? Ok Supongo que si le pagas A tus editores Si obvio Obvio De hecho vamos a mandarle El pago al editor de una vez Hola editor Te voy a mandar tu pago Hola editor Te mando un saludo Listo Ya le pagamos a los editores A los editores Les pago con un saludo Se conformen Que eres actor de doblaje No amigo Esto yo creo que está como Uno Una de las cosas que me gustaría hacer A algún punto ¿Viste que luego los creadores de contenido Hacen como voces en películas Y todo esto? A mí me encantaría hacer la voz de algo O de alguien En algún punto Yo que sé Incluso que me contraten Para hacer el doblaje De una piedra Pero sería re piola Hay voz de tal De Magma Boy Épico amigo Bro me compré una Super Nintendo ¿Alguien sabe cómo jugar online? Mi puta idea Si eres muy inteligente ¿Cuánto es uno más uno a uno? Cero No sé Creo que eres una persona Muy cariñosa Qué gay No soy racista No si soy cariñoso Pero solamente con la gente Muy cercana a mí Tipo yo soy de los pibes Que abrazan un montón Tanto que le van a romper Las costillas a alguien Pero solamente si me llevo Muy bien con esa persona Pareces gay Obviamente no podía faltar ¿Cuántos pasamos? Como tres Y ya me lo dijeron Que te gustan los hombres No me los estoy inventando amigo Genialmente dice eso Que eres muy chichón ¿Creen que lo soy? No, pará amigo No voy a hacer eso Porque luego la gente Hace edits raros Y se ponen a subir Cosas raras de TikTok No me hagan edits así en TikTok Ya ¿Cómo conociste a Cap? Pero es ¿Qué suponen de mí? No preguntas y respuestas Bueno pues un día Yo vi un video de él Tenía como Tres vistas Y le dije Oye ¿Quieres hacer videos conmigo? Yo también tengo como dos vistas Y me dijo Y me dijo Sí, estoy solito Y yo le dije Ok Y a partir de ahí Empezó una gran relación De amistad De amistad Que la tienes grande Honestamente Sí No le he llegado a medir En alguna ocasión Pero Pero según yo Es más grande De lo normal Mira Creo que ya tengo Un destornillador Con lo que poner la comparación Ok Mi mano es más grande De lo normal Creo No sé qué tanto Yo igual mido como un 83 Yo creo que sí Tengo más grande De lo normal la mano Pero Pues quién sabe amigo Nunca la he medido Tienes un trauma Con las mujeres No tengo ningún trauma Con nadie Sí Mucho menos con las robots Dejen de ponerme En los comentarios Magma Cuando veo una tostadora Todo mal ¿Qué eres callado Cuando no estás en stream? Amigo Si supieras Yo Cuando salgo a la calle Soy un introvertido De mierda amigo Yo solamente hablo mucho Con mis amigos No sé si a ustedes les pasa Pero Yo En la calle Y afuera Trato de hablar Lo menos posible Con la menor cantidad De personas que pueda Porque también sé Que mi trabajo Me demanda mucho tiempo Y sé que si hago Algún amigo Probablemente ya no le pueda Poner tanta atención Como antes Y eso hace que pierda Amistades Cuando en realidad Simplemente estoy ocupado Tratando de seguir mi sueño Estoy muy solo Por eso está God amigo Ser introvertido es God Supongo que tienes Depresión No ¿Por qué crees? ¿Por lo que acabo De mencionar? Claro que no Tengo súper depresión No amigo No Siento que eres De las personas Que dejan Toda la última hora Oh amigo No Para Se va a poner personal El asunto ¿Ustedes son así? No sé amigo Yo siento que Yo siento que no Yo siento que soy una persona Que depende de la cosa Va planeando Por ejemplo Con YouTube amigo Yo tengo como 40 videos ya grabados Editados Planeados totalmente Para el resto del año Casi Pero con cosas como Llevar la ropa A la lavandería Que me toma 5 minutos Sacar la basura Siempre lo dejo Al último momento Amigo Eso sí me da alta paga Las cosas chiquitas Me dan un montón de flojera Las cosas grandes No tanta Es una estupidez Pozole Pozole Que eres novio de Nova Sí bueno No quería No quería ser No quería decirlo Pero Había un tweet Que les tenía que mencionar Desde hace bastante tiempo Y creo que hoy Es el momento Me voy a meter a Twitter ahora Ok aquí está Un segundo Tuki Tuki Mierda No se ve nada Puta madre Ok un segundo La cuncha de mi madre La recagué Ahí está No se ve por mi cámara Soy un boludo Ok ahí se ve un poquito Me sirve Y es que hace tiempo Yo puse un tweet Síganme en Twitter Por favor Necesito esto Diciendo que estaba enamorado Y ¿Saben quién me respondió? Así es Nova No hacía falta Que le hicieras público Magma Desde 2022 Nova y yo Tenemos una relación No amigo Obviamente no ¿Qué cosas Se están inventando En su cabeza? Amigo Alta historia De Wattpad Se están montando Mínimo Subanla Para que la pueda leer En directo Voy a sacar contenido De eso ¿Qué eres furro? ¿Sabes qué pasa amigo? Yo tengo demasiados Amigos furros Y creo que me están Convirtiendo Creo que me están Convirtiendo De hecho me hicieron Un dibujo furro Hace poco ¿Qué es este de acá? Este de acá Honestamente me veo Muy bien amigo Tenía el cabello Más largo cuando me hicieron El dibujo Pero amigo Mira alto jaguar Magma jaguar ¿Sabes qué es lo peor? No me desagrada Pero no sé amigo No, no sé Espero que todo el mundo Entienda que todos Estos son chistes ¿Verdad? Creo que eres Homofóbico Fíjate que sí ¿Qué? No, yo tengo Muchos amigos gays Tengo tantos amigos gays Que hasta estoy pensando Yo en volverme uno No, ¿qué? Que eres todo un papacito Emoji de labio mordiéndose No sé qué es un papacito Este, yo todavía estoy chiquito Apenas tengo 23 amigo No, pero ya tengo canas No, no soy un papacito amigo Soy un abuelo La puta madre amigo Por algo soy el hermano mayor Me estoy quedando viejo amigo El día de mañana voy a hacer ceniza Nomás Que eres pobre Pues si crees que yo soy pobre Imagínate los pobres editores amigo Que no han comido hace 3 meses Que tienes un cuerpo musculoso Y amas a fallo en secreto UUXD A ver Una de ellas dos es verdad Y no les voy a decir cuál Solamente les voy a decir Que me falta mucho ir al gimnasio Que cada vez que ves un robot O una tostadora Se te prende Sí, se me Se me prende La tostadora Espero que no estén malpensando nada Hijos de puta Que sos muy random Pero a la vez tienes un corazón enorme Y que nos quiere Con todo su ser TKM Magma Que gay Sí amigo Honestamente Yo siento que Parte de ser creador de contenido ¿Sabes qué le pasa a los creadores de contenido? Nosotros estamos medio acostumbrados a entretener Porque siendo honestos Mi chiste es una puta mierda Estamos acostumbrados a entretener Y cuando salimos a la calle Con personas que no son creadores de contenido Nos aburrimos O sea Yo tengo una combinación con otra persona Que no es creador de contenido Y yo me aburro Porque entre creadores de contenido Estamos acostumbrados A tratar de hacer reír al otro Y cuando no me pasa Que me dan esa retribución Y yo si la doy Me aburro ¿De qué era la pregunta? No, no era la pregunta Era ¿De qué estés en este video? Que extrañas a tu ex ¿Cuál ex? Por eso tienes que tener novia Supongo que eres buena onda Pero también Que tienes un carácter fuerte Oh yeah Mmm yeah Así es Yo hice los sonidos De los videos de Ferranflo No, sí Siento que tengo un carácter fuerte Depende de con quién O contra qué O cómo Pero Por lo general Yo sé más o menos A dónde quiero ir Y qué es lo que quiero hacer Así que Tengo bastante dirección Hacia lo que quiero Así que Yo creo que sí Me gusta pensar que sí ¿Qué haces videos? También directos Párense a Twitch Arroba spam Que no eres bueno Haciendo preguntas ¿Eh? Supongo que no No entendí nada ¿Podrías jugar Fasmofobia? Este es mi número De teléfono Agrégame en Whatsapp No sé Doxen Pequeña recomendación Que estás feo Bueno pues eso es subjetivo ¿No? Si quieres otra opinión Pregúntale a tu mamá No Que tiró Que te la pase Siendo bombardeado Por mensajes de mujeres Porque qué guapo Que eres ¿Ah sí? Hoy no me bañé Que tiraba No amigo ¿Sabes qué me pasaba? Que yo cuando arranqué En mi época de TikTok Ahí me llegaban Muchos mensajes Sí Pero de hombres Me llegaban mensajes De señores peludos Que me decían Ay papito ¿Qué quieres señor? ¿No quieres que te saque De trabajar? No señor ¿Qué pedo? Mándame una foto Así amigo Muy raros amigo Muy raros Muy raros No sé por qué en Instagram Hay tantos señores Raros que buscan No sé Pero tengan mucho cuidado Espero que estén En un lugar seguro Te tienes un pitote Ok Que si llegaras a tener novia Serías muy detallista ¿Sabes qué me gustaría? Bueno ¿Sabes qué me gusta hacer? Me gusta escribir cositas Así tipo Algo chiquito Me gusta escribir como No voy a decir poemas Porque suena muy mamador Pero Alguna cartita O algún cosito así Me gusta De vez en cuando lo haría Yo creo Eres una persona Que se ama a sí mismo ¡Uy! ¡Uy! Egocentrismo Hasta el cielo No No De hecho soy muy inseguro Conmigo mismo Porque No sé si a ustedes les pasa Pero al menos yo Que soy creador Pienso Mis videos no son Lo suficientemente buenos Mis chistes no son Lo suficientemente buenos Voy al gimnasio Mi cuerpo no es lo suficientemente No está lo suficientemente Bien trabajado Este Mis tweets no lo son Lo suficientemente graciosos Yo no soy lo suficientemente Valioso como para tener Una relación O sea Pero son cosas que Que pasan amigo Porque todo el mundo Tiene inseguridades Pero el punto es Irlas trabajando Además El humor Siento yo Que lo cura todo Y no hay nada más increíble Que reírse de uno mismo Y luego yo pienso ¡Wey! Trabajo haciendo videitos ¿Qué me voy a preocupar? Y me río Hola viejo sabroso Una cadena de sonrisas Que empiezan por la tuya ¿Qué frase me acabo de tirar amigo? Me la inventé Y no me entendí nada Pero ojalá les haya servido Hola viejo sabroso ¿Qué onda Goku? ¿Qué eres un tetón? ¿Otra vez? Bueno No voy a quitar la polera Pero Yo nomás digo Que aquí hay una pequeña separación Entre dos Este Cúmulos de músculo ¿No? Oh my god Que sos re lindo Bueno no sé Yo creo que soy esquizofránico Pero lo aprecié mucho Creo que este video Va a salir en YouTube Dentro de un año Del siguiente video Que le voy a pasar al editor Va a ser este A la mierda Supongo que eres alto Porque incluso Te inclinas Para pasar por una puerta A la mierda No mido tres metros Pero Para la zona en la que yo vivo Tampoco soy chaparro Ya lo he dicho En un montón de videos Pero Bueno Yo mido Creo Según yo Como un 83 Por ahí Más de un 80 Un 81 Un 83 Creo No me midió hace mucho Pero creo que más o menos Está por ahí Magma ayuda Una chica me está escribiendo Pero en coreano ¿Qué hago? Magma que Se ponía a bailar amigo Una chica me está escribiendo Pero en coreano ¿Qué hago? Bloquéala Es un bot de spam Tú confía en mí Supongo que te gustan Los travestis ¿Qué? Pongo en duda Que esa chica Sí ¿Quieres una persona Con pensamientos Ni listas Y plantea que todo O todos Van a llegar a su final? No sé ni qué Ni lista No No Honestamente no O sea Lo considero mucho Porque obviamente Es lo único Lo único que dura Para siempre Es La muerte El fin El que el tiempo No va a dejar de pasar Pero es algo normal Que siento que todo el mundo Piensa en algún momento Así que Es llevar la chile Y disfrutar el trayecto Eso sí Siento yo Que la vida se me va a acabar amigo Siento yo que la vida se me va a acabar Te lo prometo amigo Siento que la vida se me va a acabar Apenas tengo 23 No sé cuándo Me voy a morir obviamente Pero ¿Qué tal si me muero mañana? Entonces trato de dejar Todo el trabajo hecho hoy Y eso es muy desgastante Para mí Entonces creo que eso Creo que eso Lo debería de corregir Debería darme más tiempo para mí ¿Qué eres mono? Ok Y luego están estos comentarios Creo que eres un alien camuflado Y vienes a extinguir el planeta Y a esclavizarnos a todos Ojalá amigos Sería muy fácil Esclavizar este planeta De mierda Todos están peleados Con todos Imagínate Twitter Que eres gay Y lo ocultas Diciendo un montón de bromas De que eres gay Y es tu pequeña forma De demostrarnoslo Así es Soy gay Es una broma Creo que de chiquito Eras fan de los dinosaurios No Mi hermano era fan de dinosaurios Yo tengo un hermano Este Que es un poquito más chivo que yo Pero tenemos casi la misma edad Mi hermano es el fan de los dinosaurios Amigo A mí no me gustan Ni los dinosaurios Ni los robots Ni los juguetes Y únicamente ahora Me gustan mucho los robots De otra forma También los reptiles Creo que tengo algún problema mental ¿No? Supongo que tienes esclavizado a George Para que te edite los videos A este mono de mierda ¿Qué va a ser él? Míralo No tiene neuronas dentro de su cabecita Está todo tonto Y todo sucio Ya te toca baño Pinche mono Que te gusta actuar Uh, sí Me hubiera encantado hacer cosas como De radiolocución De doblaje O de actuación en general Estaría muy peor Hacerlo en algún momento Aparte del nugget y todo eso ¿Puedes mandarme mensaje a Instagram? No Yo creo que de viejito Va a ser un viejito enojón Pero buena onda Ya me estoy quedando viejo No manches Además por juntarme con mis amigos Que están todos pendejos Yo siempre que me junto con ellos Me siento como el papá responsable Amigo Literalmente todo es un caos Y yo No, Star No te subas ahí Bájate Cap No le andes pegando al otro Fallo Sácate eso de la boca Así, amigo Así me siento con todos Es una boludez Me van a dejar Abuelo ellos ¿Qué eres antisocial? Siento que no Tipo, si conozco a alguien Piola Y si no Mejor aún Porque generalmente No tengo tiempo para O sea, suena medio mal Pero Es que tengo más prioridades Que hacer una vida social Además Tener amigos es un quilombo O sea, honestamente Conocer gente es un quilombo Amigo Es demasiada preocupación Hay gente que se ofende Porque no te acuerdas De su cumpleaños Gente que después de Dos semanas Ya creen que estás enojado Y no pueden hablar contigo Porque andan Este, trabajando Es un quilombo, amigo Paso Me da mucha paja Resolver problemas De otra gente Paso ¿Qué? ¿De dónde? Que de más joven Eras tranquilito Y bien portado Uh Cuando era bebé Pero cuando pasé Por mi etapa De adolescente Era un hijo de puta Yo me acuerdo Que me tocó atender Un cibercafé No sé cómo No me metió Alguien un putazo Era muy pelotudo Era muy pelotudo Era muy muy mal portado Era Era muy grosero Amigo Y me arrepiento mucho Por ello Luego ya maduré Pero puta amigo Hay que Hay que cometer errores Para aprender de ellos Te gustan las favoritas Picantes Si Las mis favoritas De hecho Son las chips De jalapeño Me encantan Esas papas Eres alguien Que muy pronto Tendrá novia Y si no me crees Aquí te dejo Mi no No se doxen No se doxen No se doxen Creo que te gusta La música de rock Si amigo Genialmente ahora mismo Creo que mis gustos Favoritos son Rap Rock Alternativo Y Lo-fi Me gustan mucho Pero voy más por bandas Y por cantantes Que por Géneros de música Jamaica Horchata Horchata amigo El agua de horchata Es gofa Que te has roto un hueso No Nunca me he roto un hueso Bueno No se si me rompí El hueso de la frente Acá cuando me hice Una herida de bebé Creo que no amigo Espero que no Que te guste el pen Ok Que eres una persona Con carácter fuerte Que sabe manejar Sus problemas Cuando no tiene estrés No De hecho Siento que yo trabajo Mejor bajo presión Siento que trabajo Mucho más rápido Cuando tengo un tiempo encima Caso contrario a mis amigos Porque ellos Se ponen a llorar Que cuando caminas Miras mal a todos No Amigo No se porque A mi luego me han dicho Que tengo cara de enojado Y es Yo siento que En parte es cierto Porque yo cuando salgo a la calle Salgo así No se porque parece Que tengo cara Es mi cara de relajación Amigo O sea Voy a relajar mi cara Me veo relajado Te ve serio No se amigo Es que tampoco voy a ir Por la calle así Sonriendo O sea Que mierda No amigo No Yo lo intento Pero pues no puedo Perdón Te ve ese con depresión Bueno Parecido con la realidad O pura coincidencia No has tocado Un balón de fútbol En tres años No he tocado Un balón de fútbol En mi vida Nunca me gustó el fútbol Me gustaba el básquetbol Pero lo practiqué Hace en banda Y ya lo dejé de practicar Ahorita nada más Hago gimnasio Y de vez en cuando Salgo a correr Supongo que no tienes Novi Epp Hay demasiada gente Que puso que soy gay Demasiada Que masticas agua Amigo hay demasiada Me pasé como cinco comentarios Que dicen que soy gay Esquizofrénico Gay Yo siento que usted Es de las personas Con peor suerte En todo el mundo Gracias por echarme La sal A la mierda No sé ¿Qué es lo más desafortunado Que me ha pasado? ¿Cuál es la peor suerte Que he tenido en mi vida? Ustedes también Pénsenla Déjenme en los comentarios ¿Cuál es la cosa que dices? Este día Tuve la peor suerte De mi vida Ya sé Yo tuve la mala suerte De que un día Me enfermé Del estómago Nacer No Todo mal Un día me enfermé Del estómago Y me dieron Un medicamento Al cual resulté Ser extremadamente Alérgico Y como resultado Me dio un fallo No recuerdo Si en el sistema nervioso O en Absolutamente Todos los músculos De mi cuerpo Que empecé A convulsionar A contorsionarme Y tenían que traer A un anestesiólogo Para darme una cura Porque si no Me iba A dar un paro Por taquicardia Creo Creo que esa fue La peor La peor suerte Que he tenido Me enfermé Fui para que me curaran Y me enfermé más Pero era muy raro amigo Porque mi cuello Se quedaba así O sea No podía mover el cuerpo Estaba como así Boludo Así Así Horrible Súper tenso amigo Me acuerdo que las enfermeras Me ataron a la cama Yo estaba convulsionando Y me intentaron poner Agujas en las manos Tipo como suero Y no podían amigo Porque yo estaba temblando mucho Entonces nada más podía sentir Así Mi mano Siendo piqueteada Y sangre así caliente Hirviendo Brotándome Y escurriéndose por los brazos Así de los dos lados amigo Así Hasta que llegó un anestesiólogo Y dijo Ya sé que tiene Y yo Pasé de estar así A estar así Y dormí como un día seguido entero Horrible La peor suerte La peor suerte de mi vida Que te caíste Cuando eras chiquito No, no me caí Yo solo me rompí la madre Me hice una herida Yo mismo soy un boludo Que te gustan los patos Uh Yo nunca he tenido mascotas En mi vida Este Pero Se me hacen muy lindos Los patos No, y son difíciles de cuidar Pero tal vez estaría bonito Tener alguno Que eres virgen Se está poniendo esto Muy personal, ¿no? Me gustan tus chichotas ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que somos hermanos ¿Qué mierda significa esto? Que tienes buen poto Uff Bueno Estoy yendo al gimnasio Y tratando de hacer suficiente pierna Para sacar un buen poto, amigo Así que La próxima vez ¿Cuánto es mi máximo En sentadilla con barra? 20 40 50 60 Creo que mi máximo Son como 70 kilos En sentadilla con barra Contando la barra Sí, creo que sí Sí, creo que sí Pero ¿sabes qué? Siento que a los hombres altos Bueno, a las personas altas Les es más difícil hacer pierna Porque tenemos que extender muchísimo Más pierna Porque somos más altos Qué horror Eres team sangre Que tienes una relación en secreto con Uff No voy a leer su nombre, amigo No voy a leer su nombre Joder ¿Qué hueles a champurrado? ¿Qué es un champurrado? ¿Qué es un...? Champurrado Receta Ah, es comida Champurrado ¡Ay, es un café! No, qué rico Champurrado de abuelita Ay, mi abuelita No, no sé qué champurrado Pero no creo leer a eso Yo creo que huelo como a Estoy viendo mi desodorante A frescura y menta Uy, un perfume Amigo, tengo un perfume Que huele riquísimo Se los voy a presumir y todo Para que el día que me conozcan Me digan Uy, magma Ya, ¿qué perfume usas? Y yo te diga Este de acá, papá Ya Esta mierda, amigo Esta cosa Ah, huélelo Dios ¿A poco no huele rico? Soy un boludo ¿A poco no huele rico? ¿Verdad que sí? Riquísimo No mames, magma No puedo leer Que tienes gustos muy raros Que no has visto Mi canal de magma MP4 Tengo literalmente Un video llamado Gustos culposos Demasiados comentarios De que soy gay Que eres virgen Eres el que le decía Al profe Que había tarea Uy, no Si era Soy un boludo Si era Si era No, como que se disfrazó de mails Por eso me reconocen Puta madre Poli una colonia Y resulta que un familiar Entró al cuarto Ala, amigo Qué miedo Buen timing Yo era del pendejo Que le recordaba al profesor Que había tarea Porque yo pensaba Yo sí soy responsable Yo sí hice la tarea Si los demás no le hicieron Es su problema Putos, putos, putos Todos menos yo Y cuando el profe No la pasaba Yo decía Profe Dejó tarea Y yo sí la hice Califíqueme Porque no por nada Me desvelé Haciendo su pendejada Califíqueme Y si los demás no la trajeron No es mi problema Putos irresponsables De mierda Honestamente Era algo De un pendejo Sí Pero Me ayudó a ser más responsable Conmigo mismo Así que Imagínate, amigo Si de pequeño no puedes hacer Ni tu tarea Cómo esperas de grande Tener un trabajo O sea, tener una relación estable No sé Se me hace que es un pequeño paso Para crear un gran ser humano ¿Qué me acabo de inventar? Creo que te envías en la cama ¿Alguna vez? Creo que alguna vez Dudaste de tu sexualidad Creo que sí Creo que sí, amigo No me acordaba ¿Sabes qué pasa? Que Yo recuerdo Cuando era más joven Y recuerdo Que había un montón De compañeros Que decían Oye, ¿ya viste Esa chava? Está bien linda Está bien linda, güey Está bien linda Y yo ¿Eh? Sí, güey La neta La neta ¿Eh? Pero no de dudar De si Era gay O era hetero O cualquier cosa de eso, amigo Si no A mí sí me gustan las personas No, espérate Eso no mal A mí sí me gusta alguien Porque yo ya les dije Que yo no soy 100% hetero Porque ya lo descubrí después Pero Pero sí, amigo Yo Honestamente Les voy a ser honesto, amigo Porque Un saludito, bro Eres un ídolo Junto con Cap Y estar bueno Estar más o menos Estar más o menos Que es VTuber Porque sí, amigo No No les voy a decir Que específicamente Justo Qué bueno Que me donaste Fettuccini Porque lo iba a decir Pero justamente Porque me donaste Lo rectifiqué Mientras leía tu donación Y ya no lo voy a decir Pero Pero si soy hetero Pero no 100% Tampoco eso quiere decir Que soy gay Pero es algo raro, amigo Pero Me gusta dejarlo A la interpretación O si no Simplemente me gusta Dejarlo en secreto Porque se me hace gracioso Eres gay Supongo que te llegaste A robar algunas papas fritas De algún kiosco No Nunca he robado papas Ni nada de eso La única vez que robé algo Fue una vez Una vez Encontré una revista Yo tenía un ¿Cómo cuento esto? Ok Hace mucho tiempo Yo tenía una película Llamada Sharkboy y Lavagirl Película de mierda Pero venía con un modo 3D De estos que te pones Una gafa roja Y una gafa azul ¿No? Y yo me acuerdo Que no tenía esas gafas Pero un día Fue al centro comercial Con mi mamá Y me encontré Y me encontré Un cómic Dentro de una bolsa Que te incluye Unas gafas de 3D Y yo dije Ya amigo Que mi mamá Me compre el cómic Que viene con las gafas Y lo que yo quería Era las gafas Y no me lo compró Entonces ¿Qué hice? Agarré el cómic Me lo llevé A uno de estos Círculos de ropa Donde se meten Los niños Y no los ven Rompí la bolsa Saqué las gafas Me metí las gafas Al pantalón Cerré la bolsa Y regresé Y regresé el cómic Y me robé Las putas gafas De papel Que eran azul y rojo Y cuando llegué Amigo Dije No Voy a ver la película De Shark Boy Y Lavagrel En 3D Wow Voy a verlo todo Así fue Llegué No servían amigo No servían las gafas De 3D Eran papeles de mierda Hechos con el culo Y mi tele Era así de grande Amigo Era un cuadrito Entonces No era una pantalla grande Que se viera todo 3D Era una cosita Eso fue lo único Que me robé en mi vida Me acuerdo que le dije A mi abuelita Que había robado Y que me arrepentía Y me dijo Que Dios Y me iba a perdonar Por eso Era muy religioso De niño amigo Mi abuelita también Bueno Este En fin Te vas a besar Con Capipollo Tutorial de cómo esclavizar ¿Qué? Aunque te veas Súper alocado En tus videos Siento que eres Muy reservado O introvertido En tu vida personal Sí amigo De hecho Se me hace muy gracioso Y me da mucha gracia Este Tener Partes de mi vida Personal en privado Como por ejemplo Lo de Lo de La identidad O lo que sea No sé Pero sí amigo Yo en lo general Soy reservado Depende de con qué Porque luego las cosas Me chupan un huevo Y yo voy diciendo Por la vida Mis mayores secretos Entonces Está medio raro Dios te hizo gay Así es No me perdonó Ya Creo que tuviste Un desarrollo De personaje Por una chica De pelo corto Y por eso Te pusiste mamado ¿Sabes qué creo yo? Que tuviste un video Donde dije eso Porque por algo Por algo lo tienes que saber Amigo Por algo lo tienes que saber No amigo Esa historia nunca la voy a contar Aquí ya se hace mucho tiempo Pero Me tocó amigo Me tocó desarrollo de personaje Me tocó desarrollo de personaje amigo ¿Dónde Dónde está este meme amigo? Había un meme Que representaba eso Déjame ver si encuentro una foto de eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Messi No importa Esto por ejemplo Este meme de mierda amigo El pibe que tú conociste No ¿Cómo era? El pibe que mataste El pibe que creaste Así amigo Así Amigo ¿Cómo se nota El desarrollo de personaje? Todo por un Un pelo corto Sí Que tiraba Está muy gracioso amigo A mí me da mucha gracia eso Encima tiene pelo corto Qué buen clip amigo Ok Le damos unas últimas Supongo que tienes más morras Atrás de ti Pues yo espero que no Porque si no Sería acoso E invasión de propiedad privada Pero no amigo Ya a mí me gusta pensar Que Bueno no a mí me gusta pensar Pero yo supongo que soy Chill Tipo No Generalmente yo no me considero Una persona atractiva Por ningún lado amigo Simplemente me considero Que soy gracioso Y creo que La gente graciosa Son los feos Porque tienen que compensar algo Así que Lo dudo mucho Que eres gay Te pegas altos porros No Ni en pedo Que sos gay Eres esquizofrénico Gay Gay Esquizofrénico Amigo Todos son lo mismo Que tus risos son falsos No De hecho odio mi cabello Me lo voy a arrancar La próxima vez Que vaya el copo El peluquero Supongo que terminas Tu carrera Terminas tu carrera Y tienes un trabajo Aparte de YouTube No Yo quiero que mi trabajo Sea 100% YouTube Si yo le pongo Mi 1000% a mi plan No necesito un plan B De hecho yo me quería salir De la carrera La carrera únicamente La terminé Para hacer sentir bien A mis papás Así que papás Espero que estén felices Me va a tocar pagar Una deuda Increíblemente grande Así que me la voy a tener Que tanquear Pero bueno Sé que ustedes hacen Lo mejor que pueden Con lo que tienen Así que Los quiero mucho Y la monetización Mira Moca Vuelve a hacer ese chiste Y voy a llorar Y por último Vamos a leer una última Supongo que te ves Como fuckboy Pero cuando te conocen Eres una masita Y si amigo Que me saben Yo no sé De donde salió Este meme de fuckboy Creo que del tipo Esto de Es que tiene la voz grave Es que tiene la voz grave Seguramente es un fuckboy Es que Va al gimnasio Seguramente No sé amigo No sé Pero si yo soy una masita A mi casi no me hace llorar Nada Según yo Pero Pero si soy una masita Con mis amigos Me pongo muy gay No en el sentido De que joteamos Sino que me pongo muy gay A veces me pongo muy gay De apreciación De ellos Pero bueno Esas son las cosas Que la gente asume de mi ¿Por qué asume tanta gente Que soy gay amigo? Cerremos el video Con algo bueno Una reflexión Unas palabras sabias Que nadie más Podría replicar El mensaje más importante De mi canal Suscríbete de Magmo hoy Ok 40 minutos de grabación Editor Saliditos del horno A ver si no me crece la combo Porque ya no tengo espacio Ok Bueno brothers Este yo creo que vamos a Voy a molestar Fanarts No se Es que ya es muy tarde Y yo tengo una reunión hoy Perdón Créanme que quería aprender Temprano hoy Para ver fanarts Pero me quedé en llamada Con dos pendejos Me quedé en llamada Con dos pelotudos Mamá oye El día de que te estarás preguntando Pues de responder una pregunta Entonces no amigo Yo creo que no nos va a dar Pues si de hecho ¿Por qué? Ni dos horas Ni dos horas Ni dos horas Moca Cuando tú estés Siete horas ¿Cuáles ni dos horas? Nos falta un minuto Ok Vamos a quedarnos un minuto más Nada más para molestar a mi amiga ¿Cómo le decimos que es gay? ¿Cómo le decimos que es gay? No me lo digan Demuéstrenmelo Ayer estuve siete horas Jugando Bobby Playtime Uff No manches Bueno no A ti si te dan miedo Los juegos de terror Si debió haber sido difícil Ok Si tienes razón Este Vamos a hacer una raid boludo Porque Es muy tarde No quiero que los mods se me mueran Y honestamente Tengo una reunión amigo Entonces Lo siento mucho Si es que no tengo huevos ni neuronas Créanme que quería ver fanarts hoy Te quiero magma Muchas gracias Pero Este Pero tengo una reunión amigo Debí de haber aprendido antes Pero no me dio ni tiempo de pegarme una ducha Porque Porque estaba con mis amigos en llamada Y ya pasaron el minuto Ya vamos a hacer una raid Y este Me quedé trabajando en otra cosa Pero El miércoles vemos fanarts Se los juro El miércoles vemos fanarts Y a ver si me da tiempo De grabar el video de mp4 Antes de que el editor me mate ¿De acuerdo? Lo siento mucho brothers El miércoles vemos fanarts No se preocupen Todo bien Vamos a hacer la raid a Fallo Que esté en directo No Fallo ¿Cuándo vas a aprender directo Fallo? Jesucristo ¿A quién hacemos rave? Está Searo Está Nene Y estoy deprimido Te quiero magma A Searo A Dani Reb A Dani Reb Que tiraba Este A Nene Ok lo dijo Mi equipo de moderación O a Searo ¿A quién? Nos vamos con Nene Es un app to bear Que me recuerda A cierto cuervo Fallo Ok vamos con N Vamos con N Vamos con N Amigo Que bonito es poder hacer directo Y no tener que preocuparme Por estar entreteniendo 50 mil minutos Tipo nada más hablar De chill con ustedes Amigo eso me gusta mucho Hola Dos mil trescientas personas Obvio que lo necesitaba Jeje Vamos a hacer la red A Nene A Nene Nene No sé cómo se pronuncia Amigo Soy un boludo Este Bueno brothers Pues como siempre Yo soy su hermano mayor Pelotudo Y de confianza De magma boy Les dedico un hoy 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 Como siempre recuerden tomar agüita Y nos vemos en un próximo directo Al próximo stream Llama Feito Mi barba de leñador Se los juro Muy masculino me veo Yo sé que les daré miedo Este Pero bueno Tengan una buena noche Nos vemos en un próximo stream Voy a ver si me da tiempo De editar algún video de Minecraft Para esta semana Y cuídense muchísimo Les mando un abrazo Y gracias por estar acá Moderadores Suscriptores Brothers Donadores Pensé a todos ustedes Muchas gracias Y Me gusta mucho hacer directos amigo Me gusta mucho hacer directos Tengo que encontrar algún balance Entre hacer directos Y hacer videos Porque tengo muchas ganas De hacer videos de Minecraft Y me gusta eso Me gusta tratar de volver a mis raíces con eso Pero bueno A ver si llegamos a 400 personas Para la rey de Nene Y Pásenla bien en su directo Cuídense mucho Hola Magma Son mis primeros beats Y antes que se vea el video Como has estado Espero que te sirvan de algo estos beats Y te quiero decir Me mandas un saludo Estoy cerrando Un saludo José Cuídense mucho Bye bye Obvio Alex Voy a cortar leña Leña Corazones Y También pezones No Y todo lo que me pongan enfrente Descansen brothers Los quiero mucho Feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! Gracias.